No es un evento más, es un movimiento del Espíritu Santo. No es un evento de Gabriel Blanco, es un evento de la Iglesia Cristiana de Valencia y de Venezuela. Vamos a dar un fuerte aplauso por la vida de los pastores de la ciudad que hoy se han unido en el movimiento. Y con fraternidad, pastores, cada pastor. Porque sabe algo, si queremos construir un país grande comencemos por la unidad. La unidad traerá transformación a nuestra nación. Y yo decía, Señor, ¿qué quieres que le hable a la juventud? Y Dios solamente puso una palabra en mi corazón. Me dijo, Gabriel, yo soy Emanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y si hay algo que comencemos, que debemos comenzar a proclamar en este tiempo, es que Él está con nosotros. Si hay algo por donde tú debes empezar esta noche, es creer que Él está contigo. Si hay algo por donde Venezuela necesita empezar y declarar que Dios está con nosotros.